Y esta mañana recibiendo la visita del presidente de Vox, que como saben ustedes es Santiago Abascal Conde. Don Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, don Carlos, muchas gracias. Cerebro saludarle. Igualmente. Santiago, el Tribunal Constitucional, a instancias de una acción de Vox, ha anulado la disposición que colocó a Iglesias en la Comisión del Gobierno a través de un decreto, de un decreto ley, que por cierto no tenía mucho que ver con esa decisión. ¿Qué les motivó para presentar este recurso y qué les produce, qué sensación les produce la resolución del Constitucional? Bueno, nos motivó la ilegalidad del procedimiento, en primer lugar. Y vimos claramente su carácter inconstitucional desde el principio y lo recurrimos. Y también nos motivó, como no podía ser de otra manera, el hecho de que un personaje como Pablo Iglesias, felizmente fuera de la política ya, accediese a importantes secretos de Estado, teniendo en cuenta sus relaciones con países que en estos momentos no son precisamente aliados de España. Nos preocupa, por otra parte, aunque celebramos la resolución del Tribunal Constitucional, la tardanza en este tipo de resoluciones, porque muchas veces no evitan el daño que se puede causar. Es verdad que la resolución es útil, lo que también sirve en estos momentos para que no entre el señor Redondo y para que la señora Yolanda Díaz no sustituya a Pablo Iglesias en esa comisión del Centro Nacional de Inteligencia. Eso nos motivó, pero no podemos ocultar nuestra sensación, nuestro sabor agridulce por la tardanza del Tribunal Constitucional, igual que también ante los recursos sobre los dos estados de alarma que hemos planteado durante todo este tiempo, que aún no han sido resueltos por el Tribunal Constitucional, a pesar de que ya han concluido los estados de alarma. ¿Usted cree que esta sentencia es un revolcón al Gobierno por haber abusado de los decretos? ¿En qué medida se ha abusado de los decretos y en qué medida las dos que están esperando las dos resoluciones del Constitucional tienen que ver con eso? Bueno, yo no creo que sea exactamente un intento de dar un revolcón al Gobierno por parte del Tribunal Constitucional. Creo que es una interpretación estricta de la legalidad, pero sí creo que el Gobierno ha abusado de los decretos de una manera sistemática. Y al contrario, diría que no hay una intención en el Tribunal Constitucional de dar un revolcón al Gobierno, no funciona con esos criterios, más bien al contrario. Y lo digo por el hecho de que los recursos planteados contra el primer estado de alarma, que era un estado de excepción encubierto, y contra el segundo estado de alarma, que era un estado de alarma perpetuo, en el que el presidente del Gobierno no comparecía en el Congreso cada 15 días a solicitar ampliaciones, como exige la ley, y que esos dos recursos de 52 diputados no hayan sido aún contestados por el Tribunal Constitucional cuando afectan a la limitación de derechos y libertades fundamentales de los españoles, creo que es una gravedad extraordinaria. No es un insulto a Vox, es un insulto a la Cámara, que representa la soberanía nacional. Y, por lo tanto, nosotros en este punto tenemos que hacer un reproche muy severo a la lentitud del Tribunal Constitucional, porque para cuando resuelva sobre esta cuestión, no sé si nos dará la razón o nos la quitará, pero en el caso de que nos dé la razón, no habrá evitado la vulneración y la limitación de esos derechos fundamentales durante el estado de alarma por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso nos preocupa extraordinariamente. Bueno, han pasado diez días de las elecciones del 4 de mayo. Con la serenidad que da el que haya bajado la espuma, y que ahora uno pueda nadar por la taza con cierta tranquilidad. ¿Qué lectura han hecho de lo que ocurrió en Madrid? Bueno, la lectura es tremendamente positiva. Nosotros estamos tan contentos como la mayor parte de los madrileños, y creo que como la mayor parte de los españoles, que han respirado aliviados por los resultados en Madrid. Han visto cómo el Gobierno de Sánchez Iglesias no ha podido tomar la Comunidad de Madrid, que era un reducto de libertad, de legalidad y de convivencia. Y eso yo creo que es una noticia excelente. El hecho de que Partido Popular y Vox hayan podido sumar una mayoría tan holgada, creo que no solo ha dado tranquilidad, sino que da esperanza a muchas personas, porque dibuja la posibilidad de una alternativa al Gobierno de Sánchez. Cuando Sánchez devuelva a los españoles el voto que les ha arrebatado con mentiras, y vuelvo a insistir en este asunto, porque me parece esencial recordar que Sánchez prometió a los españoles, muy especialmente a los electores socialistas, que no pactaría ni con comunistas, ni con separatistas, ni con los herederos de ETA, y es exactamente lo que hizo al día siguiente de las elecciones. Estoy convencido de que cuando Sánchez devuelva la palabra a los españoles, los españoles estarán preparados para dar una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez. En el caso de la configuración de la Asamblea de Madrid, y la configuración de un nuevo Gobierno, ¿han llegado ustedes a algún tipo de acuerdo? ¿Ustedes y el Partido Popular? Bueno, todavía no hemos llegado a ningún tipo de acuerdo, pero como han podido ver, no hacía falta. Nosotros durante la campaña electoral dijimos que nuestra función política y social era evitar el asalto comunista de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto, en la misma noche electoral, anunciamos que nuestros votos iban a ser favorables a la investidura de Isabel Díaz Ayuso, a cambio de nada, en la primera votación. Creo que es un acto de, no ya de generosidad, de responsabilidad y de patriotismo, y sí esperamos que el Partido Popular pueda actuar de una manera recíproca con nosotros y considerar el apoyo patriótico que le estamos dando en estos momentos, más allá de las importantísimas diferencias que nosotros tenemos con el Partido Popular. Pero, ¿he entendido que está negociando, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea de Madrid? Nosotros no hemos exigido absolutamente nada para apoyar la investidura, que la vamos a apoyar a cambio de nada. Eso creo que debe quedar muy claro. Ahora bien, si pensamos que el Partido Popular podría mostrar algún tipo de generosidad con la actitud de Vox y, lógicamente, la Asamblea de Madrid es un lugar muy importante que nosotros aceptaríamos. Y la presidencia de la Asamblea de Madrid creo que podría ser ocupada por distintos parlamentarios de Vox y podrían hacer un papel institucional muy adecuado. La derecha española, con la caída o la disolución o, pócale la palabra exacta a lo que le ocurre a Ciudadanos, parece reagruparse a través de la vía de los votos, lo que no se hace a través de la vía de la cúpula de los partidos. ¿Cómo diseñaría usted o cómo cree usted que puede ser el futuro de la derecha española cara a unas nuevas elecciones en el año cuando toquen, cuando este hombre las convoque? Yo creo que en Andalucía se demostró que era posible una alternativa al socialismo corrompido después de 40 años, una alternativa que, por cierto, no vislumbraba ninguna encuesta, que nadie anunciaba que estaba fuera del guión de aquellas elecciones y que era posible sumando tres opciones políticas. Una sola opción política fue incapaz durante muchas décadas de dar una alternativa al socialismo. Y en ese sentido, la eficacia del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, por separado, de construir esa alternativa, pues está fuera de toda duda y tiene un carácter, yo creo que, histórico en estos momentos. Se ha demostrado que en Madrid, hace dos años, tres fuerzas políticas lograron lo mismo y que en esta ocasión dos fuerzas políticas lo han conseguido de una manera mucho más amplia y mucho más rotunda. Yo creo que en gran medida por la diferenciación de nuestros mensajes. Claro, el Partido Popular defiende unos planteamientos, a veces nosotros los vemos demasiado equidistantes, respecto al Partido Socialista. Y Vox es un partido que se opone al despilfarro político que representa el Estado de las autonomías, que exige el fin de las subvenciones públicas a sindicatos, partidos políticos o organizaciones patronales, que exige un control mucho más severo de la inmigración y una defensa de nuestras fronteras, que se opone a las leyes ideológicas de la izquierda en materia de género, en materia de memoria histórica, que se opone a la entrada en la educación de determinados lobbies LGTB que pretenden adoctrinar a nuestros hijos en valores que nosotros no compartimos, o que se opone, por ejemplo, a la obligatoriedad y a la imposición de las lenguas regionales en la educación con la postergación del español. Es un partido que se opone a la religión climática, que es la nueva religión de nuestros días. Es un partido que se opone al aborto con rotundidad y a la eutanasia. En cambio, el Partido Popular no se opone a todo eso. Es decir, los mensajes de Vox y del Partido Popular son claramente distintos en estos momentos y probablemente por eso sumamos más, porque hay gente que tiene la contundencia y la claridad en la política y otros que tienen otra posición. Y yo creo que a nivel nacional una alternativa de esas características también va a sumar muchos más votos y que va a ser muy eficaz. No tengo ninguna duda de que si en estos momentos se convocasen elecciones generales lograríamos entre todos expulsar a Pedro Sánchez del gobierno. Tengo que preguntar sobre cuatro cosas muy concretas. El traspaso de la política penitenciaria, el plan de recuperación, el ministro Marlaska y la no investigar la escolta privada de Vox. Pero primero empiezo por la operación, el cordón sanitario, para dejarles a ustedes sin senador en Cataluña. Por los resultados les corresponderían dos al PSC, dos a Esquerra, dos a Junts, uno a la CUP y uno a Vox. Pero ayer el Parlamento votó que a ustedes no y el suyo era para Esquerra. ¿Esto pedirán amparo al Tribunal Constitucional? ¿Cree usted que es un abuso? Sí, sí, ya tenemos decidido que vamos a pedir amparo al Tribunal Constitucional y además confiamos en que nos va a dar la razón. Y deberían saberlo los separatistas que en estos momentos de manera ilegal arrebatan a Vox, lo que los catalanes han dado a Vox. Deberían saber que nosotros somos muy eficaces en los tribunales. Lo digo porque fue Vox quien le sentó en los tribunales tras el golpe separatista de octubre del 17 y fuimos extraordinariamente eficaces en aquel momento de acuerdo, por cierto, con la Fiscalía y con una parte de la Abogacía del Estado. Y vamos a ser muy eficaces también en defender los derechos de los catalanes que han votado a Vox y que han votado que Vox pueda tener un senador autonómico y lo tendremos. Marlaska dijo ayer que no va a investigar la escolta privada de Podemos y su relación con las agresiones a Vox en la célebre meeting de una plaza en Vallecas. ¿Cree usted que esto tiene algún tipo de explicación? Bueno, la connivencia clarísima del gobierno de Pedro Sánchez y personalmente del señor Sánchez y del señor Marlaska con la violencia que se ha producido contra Vox. En primer lugar, porque han demonizado a Vox de una manera sistemática, a Vox y a todos sus votantes. En segundo lugar, porque han incitado a la violencia desde el Consejo de Ministros. Dos señoras que se sientan allí junto a Pedro Sánchez y Marlaska incitaron a la violencia contra Vox en el acto de Vallecas. En segundo lugar, porque se amparó la violencia con el dispositivo policial del señor Marlaska. Y en tercer lugar, porque se justificó la violencia en sede parlamentaria. Lo hizo el señor Sánchez diciendo que Vox había ido a Vallecas donde tenemos 15.000 votantes a buscar bronca. Parece que no tenemos derecho a ir allí. Y incluso el ala comunista del gobierno llegó a decir que habíamos ido allí a lanzar adoquines a los vecinos e insultarles. Literalmente. ¿Por qué? Porque los comunistas no tienen ningún problema en mentir. Siguen la máxima leninista de contra los cuerpos, la violencia, contra las almas, la mentira. Y es lo que hemos percibido durante todo este tiempo. La mentira en el Congreso de los Diputados y la violencia en las calles. El gobierno es directamente cómplice de la violencia que se ha producido contra Vox en Vallecas. No nos sorprende nada que no quieran investigarla. Realmente no nos escandaliza, pero no nos sorprende. Traspaso de política penitenciaria al País Vasco, es decir, la lleve de las cárceles. Bueno, es lo que dice la Constitución, el Estatuto. El señor Iceta dijo que es una forma de pagar una deuda que tenemos, bla, bla, bla. ¿Qué sensación tiene usted, que es además de Vasco, concejal de Yodio, y que ha tenido que aguantar lo que ha aguantado allí? Bueno, es una forma de pagar una deuda que es la de la investidura de Pedro Sánchez. No tengo ninguna duda de que aquí estamos pagando la fiesta del Partido Socialista y la obtención del poder por parte de Pedro Sánchez con lo que corresponde a todos los españoles, que es el interés general. Si pagásemos las investiduras de los socialistas con la cesión de sus casas del pueblo, pues no tendríamos nada que decir. Pero se está pagando con el interés general. Y creo que entregar en este momento la política penitenciaria al Partido Nacionalista Vasco es un acto de traición en la medida que va a facilitar la escarcelación de muchos presos de ETA, que sabemos cómo son recibidos en sus pueblos. Pero bueno, esto es algo que ya estaba ocurriendo, por cierto, de alguna forma antes de la entrega de la política penitenciaria y que nosotros venimos denunciando hace muchos años. Y que las instituciones, y lo digo globalmente, las instituciones del Estado no han sido capaces de impedir los actos de homenaje a terroristas, de exaltación de sus acciones terroristas en definitiva y de humillación a las víctimas del terrorismo, que han sido sistemáticas durante los últimos años. Y como pueden comprender, yo asisto a esto con gran tristeza y con gran indignación. ¿Plan de recuperación? ¿Se lo han estudiado ustedes? ¿Lo han visto de arriba a abajo? Nosotros creemos que cualquier plan de recuperación que plante el gobierno está condenado al fracaso. Porque estamos enfrentándonos al gobierno de la mentira, al gobierno de la ruina, al gobierno que ha vulnerado los derechos fundamentales de los españoles durante meses, al gobierno que dice que vamos a salir de la crisis aumentando los impuestos. Atacando a las clases medias, subiendo las cuotas de los autónomos, haciendo que haya que pagar peajes en las autovías. El mismo gobierno que llegó diciendo que eliminaba un peaje de una autopista, ahora quiere poner peajes en las autovías. Nosotros vamos a votar en contra de cualquier plan de recuperación que plantea este gobierno, porque nuestra desconfianza es absoluta hacia el gobierno. Y queremos que para que España se recupere, el gobierno tiene que convocar elecciones e irse. Le quiere preguntar a Álvarez Gundín. Sí, buenos días, señora Bascal. Muy buenos días. Estamos ya a mitad de mayo, en fin, ya pronto está el verano a la vuelta de la esquina, y Madrid todavía no tiene presupuestos. Yo supongo que ustedes apoyarán los presupuestos de Díaz Ayuso, pero me gustaría saber qué tres condiciones, no lo voy a pedir más, qué tres condiciones le pondrá para apoyar precisamente esos presupuestos. Yo cometería una imprudencia como líder nacional del partido si exigiera ahora mismo tres condiciones y entrase en una negociación presupuestaria que tiene que protagonizar, como no puede ser de otra manera, nuestra candidata Rocío Monasterio. Pero confío en los planteamientos que haga Rocío Monasterio y estoy convencido de que trataremos de alguna manera de hacer ver que nuestra política y nuestro respaldo en estas elecciones ha sido útil para aquellos que han confiado en nosotros. Entonces, la señora Rocío Monasterio decidirá cuáles son las condiciones para apoyar los presupuestos, pero no tengo ninguna duda de que llegaremos a un acuerdo. Estoy convencido de que toda España está pendiente de cómo funciona el acuerdo entre el PP y Vox en la Comunidad de Madrid y vamos a saber estar a la altura de las circunstancias. Antonia Charri. Sí, señora Bascal, buenos días. Muy buenos días, Antonia. Mire, yo quería abundar en el cordón sanitario, que no solamente lo están aplicando en el Parlamento catalán, también en el Parlamento vasco, no en el Congreso, curiosamente, pero esa es la situación. Tenemos el país con los Bildu de Otega y Luciendo Oropel de socio preferente del gobierno, sin que se les haya exigido que rechacen la historia de ETA y con ustedes señalados como fascistas. A mí me gustaría preguntarle cómo se defiende de esa acusación, en primer lugar. Y en segundo lugar, después de haber sido agredidos en tantos actos públicos electorales, si usted es de los que cree que hay fascismo de izquierdas. Bueno, yo en primer lugar no me defiendo de esa acusación, y no me defiendo de esa acusación porque, en primer lugar, porque creo que cae por su propio peso, y en segundo lugar porque nosotros estamos al ataque, estamos al ataque frente a este gobierno y no a la defensiva. Y este es un gobierno que ha incorporado a la dirección del Estado a una fuerza comunista que ataca las libertades, que ataca la propiedad privada, que responde a intereses extranjeros, que ha pactado con los separatistas que han dado un golpe de Estado en el año 2017 en España, y que ha pactado con ETA. Por lo tanto, yo no me defiendo de ningún ataque de este gobierno. Casi los considero como medallas. Ninguna preocupación ante la estigmatización por parte del gobierno, más allá de que esa estigmatización y esa demonización a veces conduce a la violencia en las calles. Y yo creo que la propia actitud de Vox, más allá de la contundencia de nuestro mensaje y de la claridad y a veces del tono descarnado en el que hablamos que puede no convencer a todo el mundo, pero creo que la actitud de Vox demuestra que es un partido que defiende el orden constitucional, un partido que respeta las leyes, que respeta la separación de poderes, que cree en la democracia y que cree en la nación. Y todo eso no pueden decirlo en estos momentos los partidos que integran la coalición de gobierno. Miquel Jiménez. Buenos días, don Santiago. Muy buenos días.